Pedro Sánchez ha sido atacado por parte de un juez díscolo que es reaccionario y quiere ir en contra de la figura del presidente del gobierno, y la abogacía del Estado ha tenido que intervenir querellándose contra el juez en cuestión. Fíjate qué relato construye Pedro Sánchez para hacer parecer que la cosa no va con él, con el fin de poner al Estado contra el Estado. ¿Y por qué busca este relato? ¿Por qué busca este argumento? Bueno, te lo voy a explicar todo en este vídeo porque esto atiende a un mecanismo de victimización con el que Pedro Sánchez pretende una cosa muy concreta y la vas a descubrir en este vídeo. Venga. Sí, así es. El relato que dio a conocer ayer Pedro Sánchez, la verdad que es de los mejores cuentistas que puede haber. Básicamente, la cuestión es la siguiente. Pedro Sánchez ha sido atacado, no tanto por ser Pedro Sánchez, no tanto por ser el marido de Begoña Gómez, sino por ostentar un rol, el de presidente del gobierno, un rol que un juez quiere atacar y quiere ir en contra de esa institución, porque ese juez es un juez supuestamente, posiblemente, reaccionario. Y simplemente, Pedro Sánchez se ha encontrado ahí, víctima de esta situación, por ostentar temporalmente y de manera honesta, como aquel que no ha roto un vaso, el cargo de presidente del gobierno. ¿Bien? En fin, ¿qué a él le ha tocado, básicamente, sufrir este acoso reaccionario? Y yo me pregunto, ¿qué acoso? ¿Qué hay de reaccionario en todo esto? Simplemente se le ha citado a testificar en un caso de corrupción, de supuesta corrupción, donde el juez está tratando de recopilar información. Ni siquiera le ha imputado. ¿Dónde está la ofensa a la institución estatal? Ah, que no hay, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto todo esto, toda esta puesta en escena de Pedro Sánchez de querrellarse a través de la abogacía del Estado, no representa más bien una querella instrumental con el fin de, básicamente, desprestigiar al juez de cara a una parte del electorado y, más aún, se hace parecer que este juez no va contra él, Pedro Sánchez, sino que va contra el atentar a la figura del presidente del gobierno. Por tanto, atentar a las instituciones, ¿eh? Fíjate. Y, además, trata de ganar tiempo. Un tiempo importante porque, si prospera o mientras se pronuncie alguien acerca de esta querella, todo el trabajo del juez penado quede congelado hasta ese fatídico 30 de septiembre, que es el plazo final que le ha dado la audiencia provincial de Madrid al juez para que recopile toda la información. Fíjate, hay un plazo, tiene prácticamente dos meses de tiempo el juez, de los cuales uno es prácticamente un mes de vacaciones. Y, claro, si Pedro Sánchez consigue congelar el tiempo y hacer que se agote, se acerque lo máximo posible hacia el 30 de septiembre, impediendo, entorpeciendo las labores del juez, desde luego va a incrementar sus posibilidades de que el caso se archive. Y de que, posiblemente, no llegase siquiera imputado él. Fíjate qué interesante este juego, ¿no? Este movimiento por parte de Pedro Sánchez, que, sin embargo, lo argumentaba a través de un relato que vas a escuchar ahora, ayer, en la última comparecencia, antes de las vacaciones de verano. Fíjate. La abogacía general del Estado, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho defender la institución de la presidencia del gobierno de España. Porque ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia del gobierno de España, nada más y nada menos que desde 1886. La abogacía del Estado, fíjate, la abogacía del Estado, ¿qué ha hecho? Ha puesto una denuncia porque se ha ido en contra de la figura del presidente. Es decir, que Pinado le cita como marido de Begoña Gómez, pero él le denuncia, se querella, o mejor dicho, el Estado, él dice que no es él que se querella, sino que es el Estado que se querella contra el juez Pinado, porque el juez Pinado ha ido en contra del presidente del gobierno, ya que ser mayor de Begoña Gómez, él lo dijo en la carta, y ser presidente del gobierno son inescindibles, él entiende que, con lo que ha hecho el juez Pinado, ha ido en contra de la figura del presidente del gobierno. Pero fíjate cómo lo dice. Él trata de quitarse de la ecuación, quitarse de la ecuación diciendo, no, yo no he hecho nada. Es el Estado que se está protegiendo, son los abogados del Estado que están viendo que ahí hay un delito. Lo que está tratando es de poner al Estado contra el Estado, el Estado representado por la abogacía del Estado, enfrentarlo al Estado representado por el juez Pinado. Él se quiere quitar del medio y quiere presentar un conflicto entre dos partes, una que está politizada y otra no, pero de la que él no forma parte. Él le está tratando de tomar distancia con el fin de mostrarte que él es neutral, con el fin de que la cosa no va con él, sino va con un juez que ha querido ir en contra de la figura del presidente del gobierno como institución y no en contra suyo. ¿Por qué lo quiere presentar así? Lo quiere presentar así para hacerte creer que hay jueces que van en contra de los presidentes del gobierno siendo los presidentes quienes fueran. Que no se ha ido en contra de él por ser Pedro Sánchez, sino que se ha ido en contra de él por ser presidente del gobierno. Que hay jueces que van en contra, que hay jueces reaccionarios. Pero no porque tienen algo en contra de él, no. Porque tienen algo en contra del Estado. ¿Y por qué lo quiere presentar así? Pues eso lo hace Nicolás Maduro también. Porque mientras él te hace creer, te siembra la duda de que existen personas que están en las instituciones para hacer daño al Estado, haciendo daño al Estado, obtiene como consecuencia por parte de las personas que le escuchan una opinión mucho más neutral. Consigue llegar a muchas más personas. Hombre, porque no es lo mismo decir que están yendo en contra de mí. Entonces alguien podría decir, bueno, claro, le está denunciando, él es parte implicada, no. Pero es que están yendo en contra del presidente del gobierno. Están yendo en contra de una institución. Hay personas que son capaces de romper al Estado. La cosa no va conmigo, va con el Estado. Hay que proteger al Estado. Y por tanto él, entonces, como se va a excluir de la ecuación, presentarse como árbitro, como alguien neutral y, claramente, mantenerse en este teatrillo del no caso. No, no hay ningún caso. Yo no tengo nada que ver con todo eso. Aquí hay cuestión de jueces que son reaccionarios que quieren romper el Estado. Y lo dice con una seguridad, precisamente, una seguridad arrogada por el hecho de que él se quita de la ecuación y hace presentar esto como una pelea entre terceros que no van con él. Estas son las demostraciones, a través de estos recortes, de que Pedro Sánchez, en el fondo, se ha mostrado, como has visto, muy envalentonado, muy arrogante, muy soberbio, incluso de manera despectiva, tildando a todos los adversarios con descalificativos, con descalificativos grotescos, etcétera. Y la cuestión, la pregunta es, en base a lo que hemos visto, ¿lo hace porque se siente acorralado y muestra una pantalla con la que quiere mostrar seguridad, mientras que, en el fondo, tiene miedo? ¿O es que realmente tiene material suficiente, después, sobre todo, de la querella al juez penado, como para que se pueda ir de vacaciones despachándose a gusto, no? Pues yo creo que, más bien en la segunda, yo creo que, en el fondo, él siente que tiene bastante bien atado todo y que ha conseguido construir un relato suficientemente creíble, tiene encauzado el tema del juez penado, posiblemente consiga apartarle del caso a través de esa querella, o que el caso, al menos, se paralice durante un tiempo, se congele. Tiene muy controlado el tribunal constitucional, por tanto, todo lo que pueda caer allí puede, al final, ir a su favor, y sabe que se puede ir de vacaciones bastante tranquilo. Y, dentro de esa tranquilidad, entonces, se muestra mucho más contundente, mucho más autocrático, mucho más arrogante, soberbio, en su actuación. Pero esta es mi conclusión. La cuestión es que esta soberbia que él está mostrando, no sabemos hasta qué punto es una soberbia que, poco a poco, le ayuda a hacer que ese muro que él quería levantar contra los contrarios, ¿no?, se haga cada vez más alto y más espeso, hasta el punto de protegerle más, o, quién sabe, hasta el punto de quedarse atrapado dentro, ¿sí? Porque ese es el riesgo al que se está enfrentando, un poquito como está ahora mismo Nicolás Maduro, que sí que ha construido, construir un muro contra sus adversarios, pero en ese muro está quedando atrapado, ¿no? ¿Hasta qué punto Pedro Sánchez se quedará atrapado en este muro en lugar de protegerse? No lo sabemos. ¿Hasta qué punto ese muro le va a alejar tanto de la realidad como para, al final, creerse ese delirio, esa envoltura de delirio con el que él construye esa realidad de que España está bien, de que España está bien en lo social, en lo económico, en lo territorial, ¿no? Lo veremos en los próximos meses, pero ahí es donde realmente está la cuestión, ¿no? ¿Hasta qué punto ese muro que está construyendo del que él ahora se siente protegido le esté alejando cada vez más de la realidad? Y presa de esa lejanía, su visión se distorsione cada vez más y sus decisiones y políticas se conviertan cada vez más autócratas en cada vez más tiránicas también, porque cuanta más distancia tome de la ciudadanía, cuanto más envuelto se encuentre en su delirio y cuanto más ese delirio se quede alejado de la realidad, más sus decisiones serán duras, serán contundentes, serán tiránicas y agresivas. ¿Por qué no? Bueno, y te estamos teniendo esa demostración a través de la, precisamente, la denuncia de la querella al juez penado. Vamos a ver si veremos más. Recuerda que él tiene una gran intención ahora, que es la de democratizarnos. ¿Hasta qué punto nos va a democratizar de una manera más agresiva? ¿No? Veremos. Bueno, escríbeme qué es lo que opinas tú. ¿Cuál es la de las dos opciones crees? ¿Crees que está levantando una pantalla simplemente porque se siente inseguro y quiere mostrar un aire de seguridad? ¿O porque realmente se siente seguro y dentro de esa seguridad, entonces, acabe tomando decisiones cada vez más contundentes, más tiránicas? Te espero en los comentarios. Si te gusta el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. Gracias.